Hola que tal amigos, yo soy Joan Ospín, artista de música popular y envío a través de OZ Producciones un saludo muy especial para los músicos, compositores, cantantes, en este mes tan especial, que Dios los bendiga, que nunca paren de hacer música porque eso es alegría para el corazón. Un saludo muy especial y Dios me los bendiga.